Les traigo el video que tanto esperaban por fin. Este video va a ser un poco diferente porque no voy a hablarlo frente a frente como vos siempre. Me pareció una buena idea, ya que lo que ustedes verdaderamente quieren es ver la fiesta, que les voy a mostrar absolutamente todo lo que fue la fiesta mientras me escuchan E.A.M.I. en Voz en Voz. Lo que están viendo en este momento es un videito que me hizo el fotógrafo, que es un resumen de todo lo que fue mi fiesta de 15 años. Pero quédense tranquilos que en este video les voy a mostrar parte por parte desde el comienzo hasta el final de mi fiesta. Antes que nada les cuento que todo salió perfecto, no tuve ningún problema con nada y fue la fiesta que siempre quise tener. Si quieren saber sobre los preparativos, donde conseguí las cosas, como organicé la fiesta, pueden ir al video anterior sobre mi fiesta de 15 años parte 1 donde les cuento todo eso. En este, que es la parte 2, voy a hablar directamente sobre la noche de la fiesta. Lo dividí en dos partes para que no sea un solo video super largo y también para organizar mejor los videos. Ahora sí, vamos a empezar desde el principio y espero que les guste. La noche comenzó así. Antes de que lleguen todos mis amigos y empiece la fiesta, los fotógrafos me sacaron un par de fotos a mí y a mi familia en el salón. Acá me pueden ver yo posando super tiba con mi vestido que lo amé y mis zapatos que también los amé. El penado y el make-up quedaron como quise desde un primer momento. Vi por primera vez lo que era el libro de firmas y el álbum de fotos del book. Todo había quedado perfecto. Estaba un poco nerviosa porque nos teníamos que sacar las fotos familiares y mi papá todavía no había llegado. Porque él había estado conmigo todo el tiempo en el salón mientras mi hermano y mi mamá se arreglaban en mi casa y cuando ellas volvieron mi papá se fue a arreglarse. Estaba a punto de llegar toda la gente y él todavía no había llegado. Pero sacamos todas las fotos familiares sin él hasta que por suerte en un momento llegó y pudimos sacar las fotos que faltaban. Pero casi entró en una crisis nerviosa. La mentira. El salón había quedado super lindo. Elegí el color rosa y blanco. Las mesas eran 8 y las mesas principales éramos 7, mis mejores amigos y yo. Los centros de mesa eran unas flores super lindas y en la mesa principal cada uno de mis amigos se llevaba un amigurumi con una venta dentro. El souvenir era una botellita con roclet rosas. Elegí eso porque como les dije en el otro video quería algo que sirva y yo como amo comer y más golosinas quise que se lleven algo que por lo menos puedan comer. Como se suele hacer en las fiestas de 15, la cumpleañera no está presente en la recepción. Me quedé en un lugarcito que tenía el salón para que pueda esperar a la hora de entrar. Empezaron a llegar mis amigos y mi familia. La recepción fue en la terraza del salón. Yo escuchaba como entraban y charlaban. Estaba super nerviosa. Tenía muchas ganas de salir y de saludar a todos, pero me tenía que quedar adentro. Mi mejor amiga Kande fue la única que dejé entrar conmigo y vio mi vestido y todo mi look antes que todos. Pero de veces a ella no estaba tan nerviosa y también me chusmeaba todo lo que pasaba afuera. Después de un rato largo de comer y charlar, la gente empezó a entrar a lo que era el salón principal. Y yo escuchaba como todos bajaban para ya esperar a que yo entre. Y en ese momento casi me agarró un patatús. No, pero en serio, en ese momento me dio unos nervios terribles. Todos me estaban esperando a mí. Y ahora sí, yo en el momento más esperado por mí. Entré con la canción Blame de Calvin Harris. Yo le había pedido a mi mamá y a mi hermana que en cierto momento de la canción, antes de la parte en la que entro, aplaudan. Y pensé que no lo iban a hacer. Pero mientras esperaba arriba de la escalera la parte de la canción en la que yo entraba, escucho como empiezan a aplaudir. Y bueno, bajé las escaleras y me encuentro con mi papá. Vamos hacia donde están todos y primero me reciben mi mamá, mi hermano y mi hermana. Y bueno, después saludo a todos, mi familia, mis amigos, todos estaban ahí. Fue muy lindo y emocionante. Yo nunca lloro ni me emociono por nada. Bueno, a veces con las películas tristes sí. Pero en ese momento no lo pude guirar. Incluso tenía un poco de miedo de que no vaya nadie. O de que falte mucha gente. Pero cuando empecé a saludar a todos, me di cuenta de que fueron todos, no faltaba nadie. Y eso me puso muy contenta. Porque cuando uno prepara una fiesta así con mucho tiempo, consta de muchas cosas y dedicación. Y lo que más quiere es que vayan todos. Ahora viene la parte del vals. Admito que me da un poco de vergüenza. Pero una vez que estuve ahí, ya me dio igual todo y hasta fue divertido. Empecé bailando con mi papá. Después con mis hermanos y mis familiares. Y después vinieron mis amigos. Pero no solo mis amigos. Sino que también vinieron mis amigas. Casi todos se animaron y se coparon a venir a bailar el vals conmigo. Cayó una lluvia de papeles plateados y fue genial. Me sentí como una película de Hollywood. Automáticamente, después del vals, empezó lo que era la primer tanda de baile. Al principio todos estaban medio tímidos. Como que no bailaban mucho. Se acercaban al centro de la pista y como que de a poco empezaban a bailar. Pero después de un ratito de un par de canciones, todos se coparon y la verdad que fue la parte más divertida de la fiesta. Bailar y cantar con mis amigos fue lo más. Mis hermanos estuvieron toda la noche bailando con sus novios. Mi familia también bailó. Mi papá, con sus pasos particulares que hacen todas las fiestas familiares, me sacó a bailar un montón de veces. Hacían todo el tiempo ronditas y me dejaban en el medio bailando. Después empezó a sonar la típica canción de Medianito. La vieja confiable de la fiesta de 15. Y todos nos pusimos en fila a bailarlo. Claramente. Como se debe, carajo. Y los que no se pusieron a bailar son unos sortivas. Después me agarraron entre todos mis amigos y me revolveron por el aire. Y yo tenía miedo entre de quedarme en pelotas y hasta de caerme al piso. Pero nada de eso pasó, por suerte. Y después de un rato largo bailando, ya no me daban los pies y hasta me puse zapatillas. Y me saqué el tul largo del vestido para que quede corto y sea más cómodo. Y todos nos fuimos a sentar a comer. Es muy gracioso porque se suponía que cada uno tenía que sentarse en su lugar. Pero como podrán ver, la mayoría o estaban parados charlando o estaban sentados en cualquier lugar. Todo se organizó un poco mejor cuando el fotógrafo sacó las fotos de las mesas. Porque ahí, sí o sí, se tenían que ir a sentar. Después de eso comimos. Nos sacamos un par de fotos y no mucho más que eso. Íbamos a hacer una coreo y ya estábamos practicando. Súper nerviosos de que salga mal. Si quieren saber cómo salió, van a tener que quedarse a seguir viendo el video. Después se vino la tanda de música 2. Estarán viendo a mi papá sacándome a bailar, como siempre. Hicieron un pobo en el que casi me muero. Igual amo los pobos. Cada 5 minutos en la música se armaba un pobo. Mi viejo más enfiestado que yo. Mi mejor amigo bailando con mi mamá. Algo que pensé que nunca en mi vida iba a haber. Pasaron temones viejos de esas canciones épicas que nunca pasan de moda. Porque fueron lo más. Y bueno, todo es bailando. Por suerte, casi nadie se queda sentado. Excepto un amigo que pobre. Se agachó y se lo rompió el pantalón y se tuvo que sentar. Juan y si estás escuchando esto, te banco. Ahora se lleva a los 15 un pantalón extra por las pulgas. Vinieron unas chicas con un stand de glitter a pintarlos a todos. Después me fui a sacar unas fotos épicas en el salón. Comimos el segundo plato que eran pastas y el primero fue pizzas. Estaban muy nardas. Yo comí espagueti con salsa de tomate. Pero había mucha variedad de pastas y salsas. Ninguno paraba de comer. Comimos demasiado. Como ya les conté, decidí hacer un acoreo para mi fiesta. Lo hice con 5 chicos y 5 chicas. Imagínense lo que fueron 10 personas intentando acordarse de una misma acoreo. Practicando y preparándola para esa noche. Fue difícil pero divertido. Por suerte salió dentro de todo bien. Se me pasó súper rápido el momento de hacerla. Nos copiamos de una acoreo que hicieron Sophie Morandi y Julián Serrano en Showmatch. Era sobre series y películas de Netflix. Con la música respectiva a cada película. La verdad es que estuvo muy divertida y estoy muy contenta de haber tenido amigos que se copen en hacerla y que no tengan vergüenza. Porque no es fácil. Intentamos coordinar con los outfits, lo que cada uno tenía en su casa. Al principio, todos con camisa blanca y las chicas con short negro y los chicos con pantalón negro. Yo me puse un jardinero negro para resaltar. Después, con la casa de papel, todos de rojo con máscaras. Terminamos la acoreo haciendo un pogo, obvio. Salió genial y a la gente le gustó. Muchas gracias a mis amigos por animarse. Bueno, vamos a empezar esto con la primera vela que es para una persona que este año se hizo muy importante. A último momento en la preparación de la fiesta, decidí incorporar el momento de las velas. Básicamente se trata sobre 15 velas, donde cada vela se la das a una persona con un motivo especial. Yo no preparé el discurso que le iba a dar a cada persona porque quería que sea lo que me salga en el momento para que todo fuese más natural y real. Le di velas a mis amigos y también a mi familia. Un momento muy, muy emotivo que no me arrepiento de haber elegido tener. Bueno, después de un momento muy emotivo, se levantó el ánimo de la fiesta con la tercera tanda de baile. Seguimos bailando y cantando, aunque ya era cada vez menos la gente que se sumaba, porque o les dolían los pies o estaban cansados. Por ejemplo, un amigo mío, pobre, vomitó y se sentía re mal. Pero bueno, fuera de eso, los que seguíamos en pie, nos bailamos todos. Pasaron el otro típico tema, agachadito, donde hicimos todos un trencito y bailamos. Eso también fue muy divertido. En este punto de la fiesta ya estaba toda despeinada y hecha mierda, como verán. Era el turno de brindis y la mesa dulce. Mientras comenzaba el brindis con mis papás y mis hermanos, cortamos la torta principal, que era la torta de mi fiesta. Y después brindamos todos, mi familia y mis amigos. Mi hermano tuvo que darme un beso por primera vez en su vida. Y por segunda. Y después fuimos al ataque de todas las cosas dulces que había. Choco, torta, tortas de todo tipo, gelatina, flanes de todo. Lo veo y ya tengo hambre. No sé cómo nos quedó de estómago para todo eso, pero como verán, absolutamente todos se agarraron algo. No está grabado, pero después de ese momento, todas las chicas sacaron una cintita y una tenía un premio que era una cadenita. La ganadora fue una de mis mejores amigas de casualidad. Lo último que faltaba entonces era el carioca. Antes de la fiesta yo ya había separado en bolsitas para repartir una en cada mes. En las bolsas estaban todas las cosas del cotillón. Sombreros, pelucas, máscaras, vinchas, un montón de cosas. Casi todas eran luminosas. Y eso quedó genial. Yo tenía puestos unos lentes con luz LED, una vincha y un collar hawaiano, con pulseras hawaianas. Mi papá se puso una peluca y un sombrero. Estaba muy gracioso. Todos, como siempre, se coparon. Se pusieron las cosas y nos pusimos a bailar. Cayó espuma. Eso estuvo divertidísimo. Teníamos un marco de selfie para sacarnos fotos. Y las fotos quedaron súper. También vinieron a sacarnos fotos instantáneas, que las imprimían en el momento y se las podían llevar los invitados. Después de todo esto, fue desayuno y de a poco se empezaron a ir. Y sí, la fiesta había terminado. Para concluir este video, espero que les haya gustado. Ya que tanto lo esperaron y lo querían ver, espero que haya valido la pena la espera. Intenté mostrarles todo lo que pude, dentro de todo, para que no se haga tan largo y sea divertido. Quiero agradecerles a todos los que formaron parte de la fiesta, porque fue muy linda e inolvidable para mí. Pero no solo a los que estuvieron presentes, sino también a ustedes. Que desde sus casas me apoyaron todo el tiempo. Se interesaron por mi fiesta. Me hicieron miles de preguntas, me desearon un feliz cumple y siempre estuvieron ahí. Para ver mis videos sobre mi fiesta, para estar nerviosos conmigo. Gracias a los que estuvieron y a los que no. Los quiero mucho a todos y de verdad fue la mejor noche de mi vida. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!